Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en Let's Play Minecraft en Español. Este es el capítulo 22, si no me equivoco, el 20 me acaba de sonar. Voy a apagar el sonido, un momento, para que no nos molesten más hoy. Ya está, apagado el sonido. Ah, no, Fraps no. Minecraft. Como recordaréis, he dejado de grabar ayer... No, ayer no. Uh, ayer. Ayer estaba en Barcelona. El... Oh, el viernes. Hola. Es una araña pequeña, no me envenenes. Tengo invitados en casa. Idiota. No, idiota no. Era un buen enemigo, un rival feroz. Y yo lo he vencido en una batalla justa y complicada. Ya podéis ir escribiendo baladas sobre mi heroicismo. En fin, grabé el 21 el viernes y lo dejé aquí. Aunque se subió el sábado de día, creo, porque se me canceló... Oh, esto es lo que me faltaba. Se me canceló dos veces la... ¿Qué demonios? La subida... Oh... ¿Lo veis? Un... héroe. Claro, había... ¿De dónde ha salido? Ah... Aquí no estuve aún. Vale. En fin. Ya me metí en el juego de nuevo, espero... Ofreceros emocionante contenido hoy. Y... Una seta. Y no tengo espacio en el inventario. Puedo tirar. Ahí lo voy a recoger de nuevo, pero bueno. Ahí no lo recogí. Soy un genio. Eugenio no. Un genio. Ahí estuve o es lava. Quitar. Uh... No lo hice muy bien. Yo no. Vale. Soy un poco inútil. Vale. Ahora está bien, más o menos. Sí. Me he perdido una antrocha. Vale. Sí, comencemos bien. Emocionantísimo. Y no, no estuve aquí. Hierro, hierro, pan, pan. Demonios, ¿no? Apago el 20 y me suena el... Móvil. Qué susto me dio. Vale. Uh... Y otro cofre. Qué suerte tenemos hoy. Ah... Ah... Un cofre vacío. Qué suerte. Qué mala suerte será. Esto está bien iluminado. Creo que pasé por aquí. Las antorchas no aparecen en las paredes, ¿verdad? Solo aparece en... En madera. Pero... Pero se acabó de venir de aquí. ¿Qué demonios? Ah, claro. Aquí... Esperad, ¿qué hice? A ver. Subí por aquí. Cogí el cofre. Me fui aquí. Y volví. Vaya. Comenzamos bien. Bien. Cosas que comentar hoy. Mmm... Vallas. Ayer... Ah, ya digo ayer. El otro día comenté... Antorcha voladora. Comenté que tengo un foro. Y que me gustaría revivirlo. Y me encantó vuestra respuesta inmediata. Que... Se registraron cuatro o cinco personas. Me han dejado bastantes mensajes. Y... Aurumignis... Creo que lo pronuncio bien. Se ofreció para... Ayudarme con... La modificación del estilo gráfico del foro. Porque es un asco ahora mismo. Tiene tres años, creo. Y encima lo hice yo con el paint, así que... Es penoso, literalmente. Y aquí hay unos spawners, seguramente. Por eso espero que juntos podamos mejorarlo infinitamente. Y eso. Os agradezco muchísimo la participación activa que... Habéis mostrado. Hoy... Había prometido... Esqueleto. Había prometido... Esto es infinitamente largo. El... Especial. Pero no lo pude hacer al final. Sin embargo, sí que activé el servidor. El problema es que al parecer... O no se ha enterado la gente. O... Estaban ocupados el domingo. O... Cualquier otro sinsentido. Porque solo vino una persona. Y era... A ver... Ups... Fuera, fuera, fuera. Au, au, au. 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 Muere. Au. Pan, 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 pan. Y... Vendrá otra ahora. Maldición. Am, 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 am. Uy, 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 uy. Voy a regenerar mi vida. Mientras tanto os comento lo que... Lo que pasó. A ver... La persona era... Hamachi... Draco276. Te agradezco, Draco276, por haberte pasado por el servidor. Lo siento por no ofrecer... Ningún material ahí. Solo... Supongo que has dado una vuelta y te has ido. Porque... Según el log has preguntado si hay alguien. Y por supuesto no te contesto nadie. Porque... No había nadie. Fuera de mi... ¡Ah! Muere. No, 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 no. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. No quiero morir. No. No. Eso. Quédate ahí. Vale. Al infierno con esto. Sí. Iros al infierno. Sonidos raros. Aquí no me quedo ni un minuto más. Lo siento. No. No, 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 no. Lo dicho. ¡Pah! Ahora un esqueleto. Voy a emplear mi sutil táctica contra él. Sí. Funciona. No. No funciona. Sí, sí que funciona. Hola. ¿Qué tal? ¿Sabes? Acabo de venir de Barcelona. En fin. El especial de 100 suscriptores. Porque ahora tengo 87 antes de comenzar a grabar este vídeo. Los tenía. Será supongo el fin de que viene. Y... Ya que al parecer no había mucha gente este domingo. Ahora las 5 que abrió el servidor. Está abierto de 5 a 11. Lo he cerrado ya. Eh... Aviso con antelación que sería el domingo sobre las 6 de la tarde. GMT más 1. O sea, ahora española. ¡Muérete! No, muérete tú, no yo. Gracias. A las 6 o las 7 de la tarde del domingo. Probablemente. Como siempre, avisaré por Twitter. ¿Esto es el spawner? No. Pero oigo más arañas. Y no me gusta. Vale. Esto es un... Sin salida. Un sin salida. Bloque volador. Bloque volador. Redes tan mágico. ¡Qué susto me dio el... El maldito... ¿Cómo se llama? El taboz. El cable estaba mal colocado y comenzó a sonar de forma rara y pensé que era un bicho nuevo o algo así. Y acabo de darme cuenta que tengo solo dos antorchas. Y ahora solo uno. Voy a... ¿Uno? ¿Uno? Voy a hacer un par más. Mmm, 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 mmm. No tengo palos. Torchas. Palos. Creo que hice demasiados. Sí. Bueno. Da igual. Bien. Ahí está eso. ¿Qué... ¿Qué decía? Ah. Domingo por la tarde. Especial de 100 suscriptores. Si puedo, me reúno con algún otro Let's Player. Si no... Solo con vosotros. Os grabo. Aparecéis ahí. ¡Ah! Demonios. Estoy rodeado. Muérete, 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 muérete. Gracias, gracias, gracias. No me gusta nada esta situación. Pero nada. ¿Dónde está el Creeper? No. No explotes en mi cara. Bien. ¿Otro Creeper? No explotes en mi cara. Muérete, gracias. Creo que he mejorado mis aptitudes de combate. Pero las arañas las sigo odiando. ¡Ah! No, 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 no. Arañas no, gracias. Adiós. Adiós. Oh, no, no, está ahí. Adiós, adiós. En fin, ahí está eso. Vale. Esqueletos. Vamos. Pues... Pisadas por ahí. Vale, esto se me está yendo de las manos. Como siempre, en realidad. Así que tampoco es nada nuevo, supongo. Vale. Ahí está todo lo que quería decir sobre el tema. Espero que sea el próximo domingo. O sea, supongo que será el próximo domingo. Y si no viene nadie, pues seré un forever alone. Y hago mi vídeo normal, pero en el servidor. Que seguramente os gustaría también. El servidor... Llevo tiempo sin mirarlo y... Pero un buen servidor. Una comunidad pequeña, pero muy activa, muy comprometida. Hicimos bastantes cosas y tendré buenos recuerdos para toda la vida de esos tiempos. Igual que en mi época del WoW tuve mis recuerdos y aún los tengo. La gente era maravillosa. A ver, creo que se me está escapando algo. El foro lo dije. El especial también. Se me está escapando algo. Bueno, Barcelona. ¿Qué tal me fue? Pues de puta madre. Me lo he pasado genial con Aben Office. Hemos hecho un par de vídeos. No sé si se los subiré porque son muy extraños. Salgo yo. Es un gran defecto que salga yo. Y eso. Otra. Sin salida. Uh. Sí que tiene salida. Vídeos raros. Con Riven. Me han pedido que haga un let's play vídeo real. A lo mejor lo hago. No sé por qué os gustó. Era una tontería que grabé en un momento porque me aburría. Pero bueno. Lo haré. Más cosas. Es. Oh. ¿Puedo hacerlo? No. Puedo dañarme pero no hacerlo. Más fácil. No sé escalar. No parkour. Sea planking. Demonios. Esto es demasiado grande. Me estoy perdiendo. Y estoy a una altura. Bueno. He subido un poco. Técnicamente. ¿Por qué voy con una pala? Wow. 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 que era el mismo Aurum Ignis, no estoy seguro, lo siento si no era él. ¿En qué formato subo los vídeos? Bueno, ahora mismo estoy jugando en un portátil que tiene una resolución de 1378 por 768, supongo. Vamos, que no son 720p, creo. No llega a eso. Eso es un gran problema porque el HD mínimo es de 720p y me pedís contenido en HD y lo intento ofrecer. Lo que hago es grabar en Fraps en pantalla completa, máxima calidad, por supuesto. Los archivos me ocupan cerca de 6-7 GB de cada episodio, digo, de unos 20 minutos. Luego eso lo meto en el Windows Movie Maker, el Live Movie Maker, que me está gustando bastante, la verdad, aunque es un programa simple, sencillo, no tiene ninguna complicación. Hay unas cosas que no puedo hacer con él, por supuesto, pero por lo demás me sirve mucho. Sí, lo meto en el Windows Movie Maker y antes me hice una configuración personal de 360p que guardaba en calidad más baja pero que pesaban sobre 300 MB y se me subía en nada en un par de horas. Ahora, como me pedís contenido de alta calidad, definición y demás, lo subo, lo guardo en dispositivo Zune HD 720p. Sonidos raros que salen de mi boca y de las cuevas. 720p, sí. El problema es que esos archivos pesan cerca de un giga y medio y eso para mí son 12 horas de subida más o menos. Cuando voy a la negrosidad no hay ningún problema porque grabo un vídeo la noche de antes, como ahora porque lo estoy grabando a las 12 de la noche, y lo dejo subiendo toda la noche y todo el día. El problema es que a veces se corta y tengo que empezar de nuevo y mientras estoy subiendo un vídeo no puedo hacer ninguna otra cosa y me estoy aburriendo acabando de una dirección, voy a dejarlo. Mientras subo un vídeo no puedo hacer ninguna otra cosa, básicamente, porque el YouTube se come toda... todo el ancho de banda. ¿Ancha? Ancho. Uuuh. Craziness. No, no. Bien, ahí está eso. Vaya. Vaya. Bien. ¿Qué más quiero comentar? Nada más, creo. Seguro que se me olvida algo, siempre se me olvida, pero mejor así luego me lo apunto o no. Y luego en el próximo capítulo sí que tengo algo de lo que hablar. Como siempre podéis preguntarme cosas e intentar... uy, 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 uy. Esto es peligroso. Intentaré responder por los comentarios, pero para que todo el mundo lo lea, lea, vea, lo sepa, lo contestaré aquí en el vídeo también. Hola Creeper, ven, ven. ¿Qué tal estás? Ja, ja, ja. Inútil. Creeper demo. Ja, ja. Lava. Bien. Como siempre, preguntadme cosas, contestaré con gusto, así tengo cosas de las que hablar al menos, porque ahora estoy inventándome tonterías que no tienen ningún sentido ni interés, supongo, pero es lo único que puedo hacer de momento. Así que voy a seguir explorando esta inmensa mina abandonada, por si encuentro un Enderman, por ejemplo, que me gustaría pelear con uno cara a cara. Uuuh, demonios. Craziness. Voy a subir ahí arriba. Se. No tengo nada más que comentar así en un principio, así que seguiré avanzando. No encuentro diamantes. Bueno, supongo que porque estoy arriba, 37. Creo que el próximo capítulo ya saldré de, no quiero huesos, saldré de estas minas, porque supongo que es demasiado monótono, aquí no hago nada interesante, solo peleo contra un par de bichos, siempre recibo lo que me merezco, supongo. Y ya está. Bien. Bien. Bien, ¿por qué dije bien? Bueno, supongo que tenía mis razones. Sí. Oigo esqueletos, arañas ahí arriba, o ahí abajo. Creo que son de ahí abajo, porque las oigo muy cerca. Creo que exploré ya todo. Y ahora sí que estoy completamente perdido. A ver si en el mapa... No. En el mapa seguramente no me veré. Obviamente no. Pero veo mis bonitos brazos. Ya me estaba olvidando de cómo era este mundo y todo. En fin, eso. ¿Qué había quitado? Y oigo un creeper también. Voy a sacarle el hierro. Y un esqueleto también. A ver, voy a intentar volver por donde vine, pero es que no me acuerdo de nada. Luego he remirado un par de capítulos de los míos y supongo que estaréis gritando la pantalla y... Pero ¿qué demonios haces? ¿A dónde vas? Si no vienes de ahí. El problema es que cuando estás comentando, estás concentrado en lo que estás diciendo. Curiosamente, aunque sea un sinsentido sin parar. Sin sentido, sin final. Pero lo que pasa es que no te fijas por dónde vas y al final te pierdes. Luego miré el vídeo del 21 en el aeropuerto cuando no tenía nada que hacer. Y perfectamente podría haber salido. Sabía por dónde ir, pero... Mientras grababa, ¿no? Mientras grababa me perdí. Ahora también me he desorientado, ¿veis? Ya no sé si acabo de venir de ahí. No, vengo de aquí, supongo. Y ahí no estuve. Pensaba que sí. Por la lava. Bueno, voy a bajar. Seguramente hay arañas y muerte y destrucción. Pero como soy heavy, eso me gusta. No, sí que estuve aquí. Lo que pasa es que no baje ahí. Bueno. Eso. Bien, se me acabaron las ideas. No sé qué decir. Me han sugerido hacer un Let's Play de Batman Arkham Asylum. Es un juego de Batman, obviamente. Que es mi personaje de cómics favorito. Bueno, Batman no. El Joker. Y ese juego lo tengo para la Play 3. Me lo pasé por completo un par de veces. Es muy interesante. De los mejores juegos que hay para la consola. Para mi gusto. Y... Podría hacerlo. Sí, podría hacerlo sin problema, supongo. Decidme si a todos os interesa que lo haga o solo es una persona aislada. Aunque bueno, incluso si es solo una persona supongo que lo haré. ¡Qué demonios! A ver cómo puedo parar el agua. Soy malísimo. Y oigo... Spiders. Por aquí. Spiderman. 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 Spider cerdo. Spider cerdo. No, 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 no. Me he perdido. Completamente. Bueno, supongo que... Cuando ya decida salir simplemente cavaré hacia arriba y encontraré una salida o algo. Oigo más arañas muy cerca. No puedo nadar en dirección contraria por alguna extraña razón. ¡Oh, oh, oh, arañas! Uy, seguro que están arriba. No, tengo miedo. No, 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 no. Arañas fuera. No me toquéis. Se ha muerto una araña. Ja, ja. Así me gusta. Maríos. Solo porque os odio. Eso es extraño. Un my card sobre madera. Voy a bajar ahí. De alguna... ¡Ah! No, 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 no. No, señor, no. Tú no eres bienvenida. Ni tú, ni... Ni tú. Ni tú. Sí, muérete. Ninguna de vosotras es bienvenida. ¿Sabéis qué? Me estoy cansando de ellas. Creo que ya llevo un buen tiempo vagando por aquí diciendo tonterías. Tonterías que nadie quiere escuchar. Así que... No, no me gusta ese sonido. Así que voy a dejar de grabar aquí. Lo llamaré un capítulo completo. Estoy a 30 de altura. A 31 ahora. Me voy a encerrar en alguna habitación. Si encuentro una. No me fastidies que ahora no encontraré ningún callejón sin salida. Pero ahora encuentro la salida, en serio. Y veo... ¿Qué vi ahí en el fondo? Creo que vi algo. No sé si estoy ciego o alucino o vi algo. Pero me voy. Bueno. Entonces no lo voy a cortar aquí. O bueno, sí. Voy a cortarlo aquí mismo. Bueno, como siempre, en el próximo capítulo voy a intentar llegar a la superficie y explorar más territorio. A lo mejor encuentro otra aldea o algo. Mientras tanto, como siempre, comentad. Preguntadme cosas para que comenten en el próximo vídeo. Votad positivo. Suscribiros. O como os plazca. Hasta la próxima.